Cibanco presenta Siete con cuarenta y nueve en el tiempo del centro de la república, ya estamos en nuestra sección Cibanco y me acompaña en esta mañana, en esta mesa de la primera emisión, Manuel Somoza, presidente de inversiones de Cibanco. Manuel, buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Y también José Cobo, director de crédito automotriz y banca de seguros de Cibanco. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, Pascal, buenos días. Manuel, comenzamos contigo. ¿Cómo viste los anuncios de la Fed y qué impacto podrían tener en la economía mexicana? Bueno, no hubo sorpresas en relación a que evidentemente no movieron la tasa de interés. Sin embargo, yo creo que la señora Yellen sí dejó bastante claro que toda la intención de la Reserva Federal es de que haya un alza adicional en el mes de diciembre, de un cuarto de punto. Y bueno, yo por lo menos era lo que tenía estimado. Pero bueno, el mercado tampoco lo recibió tan mal, ¿no? Se fortaleció un poquito el dólar, pero lo demás estaba descontado. Además de lo anterior, dijo que en octubre empezaría a reducir su hoja de balance, que es una cosa un poco técnica, sobre todo para el auditorio. El balance de la Reserva Federal es muy grandote porque durante cinco años o seis, del 2008 al 2014, compraron 4.5 trillones de dólares en bonos y ahora, bueno, pues no pueden sostener ese balance porque esto podría crear presiones inflacionarias. Entonces, lo tienen que reducir, pero lo van a hacer muy paulatinamente, quizá con 10 mil millones de dólares en los primeros tres meses después de octubre, subir a 20, 30, etcétera, y que dos o tres años tome el adelgazamiento de ese balance. Eso fue lo de la Reserva. Pero hubo una buena noticia, que hay que verla con cuidado, el viernes en México, y fue que por primera vez desde febrero tuvimos un quiebre en la tendencia de la inflación. La inflación acumulada en México era del 6.66 y bajó el 6.53. No es que una golondrina haga primavera, pero hemos estado hablando aquí en tu programa de que sí esperábamos que esto empezara a suceder en el mes de septiembre. Entonces, vamos a ver cómo se comporta la segunda quincena del mes de septiembre, pero posiblemente ya no veamos incrementarse la inflación anualizada, que está en 6.53, como dije, y la veamos reducirse a diciembre a niveles del 6.3. No creo que pudiéramos verla más abajo de ello. Lo que sí creemos que es posible es que el año entrante la inflación se ubique por debajo del 4%, como en el presupuesto la ponen en 3. Yo creo que eso es muy, muy, muy optimista, pero sí creo que puede estar debajo del 4. ¿Para fin de año, para diciembre, más o menos en eso, en 4? 6.3, enero-diciembre. Ajá. Pero a partir de enero-diciembre del 18, sí la vemos abajo del 4%. Muy bien, muy bien. ¿Qué esperarías de la ronda de renegociación que comienza? Bueno, ya comenzó en la tercera ronda en Ottawa, Canadá. Bueno, yo siempre he mostrado un optimismo muy limitado. Me preocupa mucho el señor Trump en sus decisiones. Creo que ha habido anuncios que nos están preparando para que pudiera no salir el tratado como todo el mundo lo esperaba. Y yo creo que no vamos a tener buenas noticias. No me atrevo a decir que sea la salida total del Tratado de Libre Comercio, pero estoy convencido, Pascal, que algo se quieren llevar. A ver, no van a haber hecho el show que hicieron para simplemente dejar las cosas como estaban. Alguna ventaja quieren tomar. Ahora, yo creo que lo que es importante es reconocer que tampoco es un drama, ¿no? O sea, México puede sobrevivir sin el Tratado de Libre Comercio. No se va a acabar el comercio con Estados Unidos. Nos tendríamos que ir a las reglas de la Organización Mundial de Comercio, que al final en promedio sería un incremento del 2.5% en los aranceles que tenemos. Digo, tampoco tenemos que enfrentar una cuestión catastrófica. Es una mala noticia si se están del tratado. Sí, sí es una mala noticia, pero no es el fin del mundo. Muy bien, muy bien, Manuel. Ya lo estaremos observando. José Cobo, ¿cómo pinta el sector automotriz? ¿Cómo pintan las ventas de autos? ¿Y qué facilidades está dando Cibanco a sus clientes? Gracias, Pascal. Mira, en esta ocasión, evidentemente, en Cibanco, seguimos otorgando créditos con condiciones especiales. El sector automotriz ha estado, de alguna manera, en los últimos meses, complejo. Este mes de septiembre no pinta diferente, y más con esta catástrofe. Pero en particular quisiera tomar estos minutos para platicar un poco de los apoyos de la banca y específicamente Cibanco ante estos lamentables acontecimientos. Nosotros, repito, a nivel banca, en los diversos productos, principalmente automotriz, paneles solares, préstamos personales, hipoteca, tarjeta de crédito, para los municipios afectados, y esto antes del sismo, lo que empezó en Baja California, pero evidentemente los municipios afectados, en Oaxaca, en Chiapas, en Morelos, en Puebla, en el Estado de México, en la Ciudad de México, hemos creado diferentes apoyos, cada banco los está haciendo, y en particular quisiera comentarte los que tenemos en Cibanco, qué queremos, qué queremos hacer y aportar un granito de arena, en este caso, con esta situación en este país tan lamentable. Por un lado, estamos condonando intereses moratorios para nuestros clientes con el objetivo que se pongan al corriente en sus pagos y que sea un problema menos del cual se tenga que preocupar. Y por otro lado, estamos ofreciendo, dependiendo el caso, el poder diferir la mensualidad de los clientes hasta tres meses. ¿Qué quiere decir esto? Que los clientes en los próximos tres meses no tendrán que hacer el pago, en este caso es su mensualidad, por poner un ejemplo de crédito automotriz, evidentemente lo tendrán que hacer hacia el final de su crédito. Y para ello, lo que nosotros les pedimos es, desde la semana pasada les estamos llamando a nuestros clientes para, repito, para ver cuál es su situación, para ponernos a sus órdenes, para poder platicar con ellos. En caso de no poderlos contactar, porque en estos momentos y a veces es frecuente, les pedimos que se acerquen a la red de sucursales para poder dialogar con ellos o que nos llamen y déjame darte el teléfono, es LADA 55, al teléfono 1100-2400. Tenemos un área especializada con la extensión 2527 o 2532, en que nos pueden llamar para poder platicar con ellos y en dado caso poderles otorgar este beneficio. Creo que estos momentos en los que tenemos que ser solidarios, en caso de Cibanco tenemos y estamos queriendo, repito, servir a nuestros clientes y poder aportar con un grano de arena ante esta situación tan lamentable. Muy bien, Pepe, bueno, pues ahí está la información de cómo Cibanco está respondiendo a lo ocurrido en este duro mes de septiembre para muchísimos mexicanos. Yo les agradezco mucho, Manuel, Pepe, que hayan ido a entrar hoy en el programa. Gracias a ambos, Manuel Somoza, presidente de inversiones de Cibanco y José Cobo, director de crédito automotriz y banca de seguros. Caballeros, muchas gracias. Muchas gracias, Pascal. Buen día. Cibanco presentó